Amigos, si es momento de salir a exteriores, le vamos a dar el paso a nuestro compañero Jorge Salazar. Mi querido Jorge, buenos días, un gusto saludarte, contento me imagino por la victoria de la tri. ¿Dónde te encuentras y cuál es tu reporte? Muy buenos días compañera Luisa y amigos televidentes, ¿qué tal? Pues estoy en la entrada de Flor de Bastión sobre la avenida Modesto Luque, a la altura de las cooperativas Paraíso de la Flor y Bella Visión. Para hablar de dos puntos específicamente, congestionamiento vehicular que se vive diariamente en este punto de Guayaquil y asimismo sobre un tema de inseguridad del cual los moradores ya están hartos en este sector. Asimismo amigos, les cuento que llovió permanentemente durante toda la madrugada en el puerto principal y como consecuencia varios conductores empañaron el festejo de la tricolor ya que celebraron desmedidamente y asimismo les sorprendió la ligera lluvia y protagonizaron varios accidentes de tránsito. Tanto de los accidentes como de la situación que se vive en este sector, estaremos conversando luego de este pequeño corte comercial. Hola compañero Hugo, buenos días, ¿qué tal amigos televidentes? Efectivamente, la lluvia comenzó desde la noche del martes y durante toda la madrugada de este miércoles llovió prácticamente en toda la ciudad. Como bien lo decía usted, muchos conductores parece que se hicieron de vista ciega y comenzaron a conducir a una velocidad imprudencial y protagonizaron varios accidentes de tránsito, tanto conductores de motos como de automotores. Como bien lo decía usted, perdieron pista por el hecho de que al frenar, ya sabemos que la calzada se torna jabonosa, se torna resbaladiza cuando llueve o cuando cae una garúa muy ligera, ¿no? Y esto provoca que los vehículos derrapen, ¿no? Y asimismo terminen accidentándose. Pues bien, en este momento compañero Hugo, vamos a hablar de la situación que mantiene preocupados a los moradores de este sector. En primer punto, el congestionamiento vehicular que se registra acá, en especial en las horas pico. Como podemos observar en este momento, recordamos, estamos sobre la avenida Modesto Luque a la altura de las cooperativas Paraíso de la Flor y Bella Visión. Acá este congestionamiento viene desde los diferentes bloques de Flor de Bastión y asimismo el tráfico se da hasta acá, el diaducto de la avenida, de la vía, perdón, Perimetral. Cabe indicar que por aquí circulan diferentes líneas de buses que se dirigen a un sinnúmero de cooperativas que quedan para acá adentro y asimismo por acá también circulan muchos, muchas trisimotos quienes también elaboran de esta manera ingresando a los usuarios a sus diferentes lugares de residencia. El otro de los temas que mantiene preocupados asimismo a los conductores, a los moradores y a quienes trabajan en este sector es la inseguridad que se está viviendo acá en este sector. Si mi compañero Martín me podría ayudar, acá se ha formado un pequeño muro, ¿no? Tenemos conocimiento que muchos delincuentes estarían aprovechando que los conductores reducen la velocidad y en ese momento envisten a los conductores y son asaltados. Esto se viene registrando desde hace mucho tiempo atrás, incluso hace algún tiempo atrás una persona fue asesinada aquí por oponerse a un asalto. Esto sucedió hace aproximadamente dos años y este problema sigue latente. Los moradores se quejan, ¿no? Porque aparte ustedes saben que este sector acá es un poco desolado, en especial a altas horas de la noche. Pero para conocer de boca de los mismos moradores y conductores que transita por acá, conversemos en este momento con uno de ellos. Amigo, ¿qué tal? Buen día. ¿Se dirige a su lugar de trabajo? No, al acaso. Bueno, cuéntenos qué tan seguro o inseguro es este sector. Buen día. ¿Ella quiere hablar? No, no, no puede, no puede hablar, me dice. Por ejemplo, miren este bus en este momento. Va casi, casi que a capacidad. También recordamos que también los buses, los usuarios de los buses, también son víctimas también de los antisociales, quienes hacen de este punto su lugar apetecido para acometer sus fechorías. Amigo, no me cierre el vidrio, ya vio, más que sea, salúdeme, buenos días. Estamos en vivo para RTS. ¿Qué tan seguro es este sector, amigo? Buen día. Todo, todo sector es inseguro, todo. ¿Es inseguro? Sí, inseguro, sí. No solo este, todos. ¿Y en cuanto al congestionamiento vehicular, también un poco incómodo? Aquí, aquí hay vigilantes. Esos vigilantes están ahí sentados, en vez de ponerse a trabajar aquí, están ahí pulmiendo. Observamos ese muro y el mal estado, así mismo, a los costados. ¿A usted como conductor le toca frenar, no? Y aquí es desolado en las noches, puede ser presa fácil de los delincuentes. Exacto, también el tráfico, también depende del tráfico. ¿Los delincuentes aprovechan de...? Exacto. Tiene que estar con los vidrios cerrados para que no te asalten. ¿Con qué frecuencia patrulla la policía este sector? Se patrulla con mucha frecuencia, creo yo, porque yo trabajo aquí, en esta parte, en este sector. Listo, caballero. Ahora sí, suba el vidrio. Pase bien, buen día, gracias. Pues bien, compañeros, es la situación que se registra acá, en este sector, en la entrada de Flor de Bastión. Pues en este momento les voy a comentar que varios accidentes de tránsito se registraron esta madrugada en diferentes sectores de Guayaquil. Presten atención, que una de las causas sería por la llovizna que se registró en la madrugada y otra de las causas también sería por la celebración de ciertos conductores imprudentes quienes consumieron bebidas alcohólicas al parecer y salieron a conducir y aquello terminó con resultados fatales. Hubieron accidentes de tránsito con heridos. Veamos mejor el reportaje. Heridas. Tendido en la calzada permanecía el cuerpo de un motociclista en la intersección de la avenida Quito y Vélez en el centro de Guayaquil. Al parecer fue embestido por un taxista quien fugó del sitio. La espera de la ambulancia desesperó a más de uno en el lugar. Ella tiene tiempo aquí, ya tiene rato y nadie se ha movido. El hombre está inconsciente, el hombre está mal ahí. Lo que sigue, el hombre ha estado contado, contento por la selección. Repentinamente el hombre se sentó por su propia cuenta. Luego fue llevado a una casa asistencial. Se presume que se encuentra con los efectos de alcohol. Por lo que en la llovina ha habido muchos accidentes y celebración también por el tiempo. A pocos metros en las calles Luque y Avenida Machalam, un motociclista perdió pista al intentar esquivar un carro que aparentemente circulaba a exceso de velocidad. Paramédicos lo socorrieron minutos después. Me iba saliendo y el carro me sale y lo que iba a frenar además me tira y yo aguanté el peso y se me llevó a las rodillas. Por otro lado, dos vehículos pesados colisionaron en la vía perimetral a la altura del sector del Fortín, en el noroeste de la urbe. Se presume que la calzada húmeda y la imprudencia de uno de los conductores originaron el choque. Han venido dos trailers de combustible. Gracias a Dios vacíos los dos. Son de la misma empresa. Al parecer el primer vehículo se ha quedado bloqueado. ¿Existen personas heridas? No, no hay personas heridas. Sus conductores se encuentran incluso aquí en el lugar. Estos vehículos tienen una norma de impacto. Tienen con un impacto bastante fuerte para este tipo de casos. Al parecer los percances fueron el resultado de una de las primeras lloviznas que soportó Guayaquil durante la noche y madrugada y asimismo de la celebración desmedida de ciertos conductores por la victoria de la Tricolor. Informó Jorge Salazar. Por favor amigos televidentes precaución a conducir a una velocidad prudencial y no protagonizar accidentes de tránsito. Les cuento que en este momento aún la calzada permanece jabonosa permanece húmeda permanece resbaladice así que si quieren llegar sanos y salvos a sus lugares de trabajo a sus lugares de estudio por favor conducir a una velocidad moderada. Estos son los accidentes quisiera indicar que en el primer caso el motociclista que evitó chocar contra un taxi la gente lo daba por fallecido al hombre porque no se movía pero repentinamente el hombre se incorporó se sentó y comenzó a hablar. Allá la gente suspiró porque estaban preocupados pensando que ya el hombre estaba convaleciendo o incluso había perdido la vida. Fueron las novedades que se registraron esta madrugada en el puerto principal compañeros ustedes continúan compañera Luisa me dicen que usted continúa de estudio con información fresquita oportuna de primera mano adelante buen día buenos días Jorge gracias por tu reporte y si tal vez solamente acotar que no es precisamente la llovizna la causa por la que se producen los accidentes sino la falta de precaución como bien lo señalabas la falta de prudencia de cuidado al conducir es lógico comienzan ya las primeras lluvias la llovizna la calzada se pone resbalosa y entonces ahí es donde viene la responsabilidad la actitud coherente del conductor que quiere precautelar su vida y la de las personas que lleva a bordo así como la de cualquier persona que de casualidad transita y no tiene que ser víctima de la imprudencia y del irrespeto a las normas de tránsito más elementales si llueve a bajar la velocidad y a conducir con precaución gracias Jorge por tu reporte y precisamente lo que tengo a continuación que compartir les tiene que ver con un accidente de tránsito múltiple que dejó como resultado varias personas heridas el exceso de velocidad por un lado y la falta de precaución e impericia por parte de los conductores serían las principales causas que dieron lugar a este nuevo accidente de tránsito veamos y cuando yo vi el carro rodar rodé un poco y traté de amortiguar el golpe y eso eso fue lo que creo que amortiguó el golpe y no hizo que sea tan grave las cosas sereno pero no menos sorprendido por lo ocurrido fue como uno de los conductores involucrados en el accidente relató parte de lo sucedido estábamos esperando el cambio de semáforo y alcancé a ver que venía algo sonando las llantas y a los que venían conmigo mis hermanos les digo agárrense porque se nos viene un carro encima los daños en los cinco vehículos afectados permite apreciar la magnitud del accidente ocurrido la noche del martes en la avenida Juan Tan Camarengo vemos que es una colisión múltiple con muchos vehículos estamos tratando de despejar la vía para poder para poder evitar de pronto que haya con el estrenamiento vehicular personal del cuerpo de bomberos llegó a ayudar a los heridos por la colisión producto aparentemente del desmedido exceso de velocidad según lo descrito la chica dice que venía otro carro siguiendo y ella por esquivarse de ese otro carro ella lo que se esquiva el carro se le viró así y se vino contra lo que venía los ocupantes de cuatro de los cinco automóviles chocados se dirigían a un funeral cuando de pronto un sacudón los sorprendió y veían como se retorcian los metales en su entorno hay que ver en las cámaras que dicen eso es una evidencia que existe y nosotros tenemos derecho a pedir eso el impacto fue en la parte de atrás claro y siempre que choca por atrás es el que tiene la culpa los afectados fueron llevados a un hospital los vehículos al canchón de la CTE y a la fiscalía los conductores para que respondan por lo ocurrido informó Italo Ruiz yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hizo Luisa no es la lluvia es la irresponsabilidad de quienes conducimos si vemos que está lloviendo por favor moderemos la velocidad tomemos más precauciones tomemos vías que no sean muy transitadas pero nos encanta el relajo y nos encanta meternos justamente si no es por la Tancamarengo no puedo circular si no es por la 9 de octubre no puedo circular si no es por los ríos no puedo circular y etcétera etcétera ciertas calles habiendo tanta calle eterna usted va por Urdeza y ve como hay la montonera de vehículos por las monjas y por Víctor Emilio Estrada y por las otras calles no hay un solo vehículo y Luisa me dará la razón porque ella vive por el sector hay harta gente manejando solo en las calles y justo en las más transitadas si llueve manejemos con más cuidado bajemos la velocidad tomémonos ciertos tiempos no como el señor que ayer respondía dice que voy atrasado y yo prefiero verlo atrasado caminando y no en punto pero en un ataúd ¿no? como familiar diría yo no como el señor